Recibimos una alerta de una vecina que pasaba por la calle 146. Muestra una foto que se ve en la propiedad y adentro dos equinos, uno acostado, tirado, muy lastimado y uno de pie pero muy flaco. Pedimos apoyo policial, se eligió la policía de la comisaría primera. Acudimos al lugar, nos entrevistamos con la propietaria que no supo muy bien qué decir de los animales. Le pedimos que nos entregue el animal por el pésimo estado en que estaba de desnutrición y apenas pudiendo mantenerse en pie, ya que el otro equino que estaba echado ya estaba muerto. La señora se negó, entonces en ese caso se inicia una denuncia penal por maltrato animal. Por denuncia de los vecinos que se arrimaron, nos comentaron que había animales, perros dentro de la propiedad. Entramos y encontramos efectivamente cinco perros de razas chiquititas, mestizos, viviendo en un estado terrible, esquelético, con sarna con pulgas. Los trasladamos a la clínica, están todos medicados, el que más grave está es el caballo, el pronóstico bastante reservado. Tenemos que esperar unos días para saber si lo vamos a poder sacar adelante o no, esperemos que sí. Los perritos por otra parte necesitan, obviamente ya fueron medicados, necesitan un poco más de paciencia. Son todos muy temerosos, se nota que han sufrido no solo maltrato en el aspecto sanitario y alimenticio, sino también en el trato cotidiano. Ahora es tiempo para que se recuperen, por suerte.